Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. Cada vez que surge una situación en una ciudad o en un país, siempre afecta a nuestro sector, porque nosotros siempre tenemos que andar por las carreteras. Esta situación de estas huelgas en Costa Rica, obviamente ha hecho de que más de 500 camiones nicaragüenses estén retenidos por traslados de diferentes productos para Costa Rica y en tránsito por Costa Rica. Es lamentable la situación y realmente nosotros esperamos que se resuelva a la mayor huelga posible. Y pedirles también a los gobiernos, en el caso de Costa Rica, pues que vean cómo pueden resolver esta situación para que existan menos afectaciones, porque en Nicaragua está afectando con alrededor de unos 500 a 600 camiones, pero en toda la región se va a ver afectadas entre unos 3.000 cabezales ahí retenidos de todos los países de la región por las circunstancias que están pasando en Costa Rica en este momento. Nosotros como sector siempre hemos dicho que los gobiernos deben tener cuidado cuando empiezan a querer tomar tributos, porque a nuestro juicio es que ya los ciudadanos ya no podemos pagar más tributos de los que tenemos, porque las capacidades están como excedidas y cuando surgen estos tipos de huelgas es que porque ya la gente no siente que le están cobrando demasiado. Entonces, y ahí vienen estas consecuencias graves como cierre de carreteras, tomas de carreteras, y ahí afectan a todos los sectores económicos de cada país, y ahí incluso se afecta más el mismo país que la está teniendo, y por eso es que nosotros hemos pedido siempre que se cumpla con la facilitación del comercio en Centroamérica. Pero el Tratado de Integración Económica, el de Integración Centroamericana sí se firmó, y el Tratado de Integración Centroamericana es el que dice que todos los estados van a dar trato nacional. Entonces, ellos, lo que pasa es que por medio de cualquier país puede hacer una cosa, o inventa otra cosa, que era lo que decíamos que hablan de leyes nacionales, pero ninguna ley nacional puede estar por encima de un convenio internacional. Imagínense pues que esto tiene la facilitación del comercio, en el lado ha firmado todo, y ahí dice que no tiene que haber cobros para tránsito de mercancías de ningún tipo. Entonces, ¿qué hacen con esos cobros en Centroamérica? No tienen por qué hacerlo. Pero también así mismo dice que cuando un país nos quita la medida, nosotros les puede aplicar una medida recíproca. Eso no es lo mejor. Pero tampoco es sano que los nicaragüenses estén pagando para entrar a los terrenos, los nicaragüenses no estén pagando. Lo sano es que nadie pague, lo correcto es que nadie pague. Y lo que tenemos conocimiento nosotros por parte de la autoridad del gobierno de Nicaragua es que si Costa Rica quita a los pobres nicaragüenses, Nicaragua está dispuesta a quitar a todos los pobres a los costados de Costa Rica. Cada día este tipo de aplicación a nosotros nos supera, por lo menos, una pérdida que está por encima del medio millón de dólares. Y ello va a ir sumando de acuerdo a los días y las circunstancias que se estén viviendo. Entonces, si logramos circular, pues, obviamente las pérdidas van a ser menores. Si nos retienen más, las pérdidas van a ser mayores. Y las pérdidas son más en este particular para Costa Rica, porque Costa Rica es el que va a tener paralizada un poco la economía. El CA4 por lo menos se va a poder mover en la parte norte. Entonces, son situaciones que, por eso es que le decimos a los gobiernos que revisen, antes de aplicar medidas económicas, porque a nuestro juicio, creo que como que las empresas y los mismos ciudadanos, ya estamos hasta el máximo de capacidad de lo que debemos de pagar. ¡Gracias!